Joder, que malestar para el bici Hostia puta, no se ve, sabes, los reflejantes Los de la bateria y el remorque Lo voy grabando, lo voy grabando No, es como se ve No, no se ve A ti también, pero... A las 12 de la noche, en Majadonne y de Camino a Las Rotas, con un par Joder, ya ves Qué pena que va a estar cerrado Sí, es una pena Tendremos que ir allí y hacernos la foto ahí delante de la terrestre Así que... Pues lo hacemos Joder, viaja Bajar marcha, que no puedo No puedo ir, no puedo ir No puedo ir Vamos a ver Lo peor de la reclina es que si te tiras un pedo te pube por aquí por el cuello Hasta que te lo... y luego te lo tragas todo Joder, estoy tirando cigoto Buenos jueves 11 y algo de la noche Estamos en Majadonda Estamos de reconocimiento para unatoza en Las Rotas hemos conseguido llegar hasta aquí sin problemas por caminos y cabreteras y a ver bueno, que nos queda vamos a ver que machazos hay y bueno, a ver que tal se nos da y antes de que me empecéis a poner nada por el Google Plus y su puta madre ya sé que vivo sin casco pero bueno, vamos invitando cabreteras y antes de que me empecéis una ok ok bueno, vamos a ver bueno, vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Es por la venga de aliviar ya! Bueno, pues... Para no gustarle si sube mucho en la boca Ya ves Bueno, pues nada, son las 12 y algo, ¿no? Las 12 y 5 Las 12 y un minuto, ponen mi minero ¡Hala! ¡Hala, que volvemos a Madrid ahora! Volvemos a Madrid Vamos a ver a qué hora llegamos A la hora que la llegamos Las 12 y pico, estamos a... Bueno, ya es joven, ¿no? Hemos salido en miércoles, se llama el jueves Estamos aquí en las brozas Estoy seguro, este en verano lo haces todos los jueves Y tienes lleno aquí Todos los jueves no sé Hace una noche... Oye, hoy es... Bueno, ya es jueves, ahora Pero hoy... Hemos salido en miércoles, ya es jueves Mañana va a seguir siendo jueves Sí, sí, sí Aquí en la cervecería que estamos, tan delicamente Hemos salido de luta para acabar aquí En una fábrica de cerveza No lo perdáis Hemos salido de luta para que se vea más O algo o qué ¿Qué? Estás para que se te vea más en la... Joder, no se ve el bici, ¿sabes? ¿Eh? No se ve el bici por detrás Tampoco No, ni nada Y la tuya si la meten con una luz también se ve un huevo, mira Joder, se ven las líneas Las líneas, tío La cantidad de puntos que tiene, tío Los neumáticos, el asiento La banderilla, el remolco igual Y por detrás, también, el triángulo este se ve que flica Vamos, las luces hay pocos, ¿sabes? Ya, bueno, ya se encenden las luces Enciende las luces, con el grabo Ahora, facha de día Volvemos por el mismo camino, ¿no? Sí Bueno, hay que marear el recorrido para el asunto Sí, pero un poquito nada más Una Bicicleta, triunletas Remolque, perro Bicicleta normal, alforja Joder, vaya un cabrón No puedo, no puedo que se nos fueren mirando por ahí No sé por qué Eh, sí Un momento, sí Y ahora es que bien duermes hoy Sabes, me voy a dormir del tirón ¿Te has dicho a tu madre que está vivo? Sí, ya, lo habíamos antes, le ha dicho que estaba vivo Sí Está escribiendo en el WhatsApp, ¿no lo has visto en el de Bicicípica? No, no, no lo he leído No, no lo he leído No lo he leído Me está escribiendo Bueno, pues nada, vamos a ver Ah, ya, ahora viene a subir la cabrón esta Vamos a cambiar de platos A pico de piñones Y ahora con todo lo que llevo detrás no voy a bajar, no voy a quitar todo No lo va a hacer bien, va a hacer bien Me gusta el edificio este que hay aquí El centro este de la juventud, más este mola un huevo Sí A ver si puedo sacar al móvil Bueno, el día mola más Ya lo grabé otro día, el día Para que lo veáis Es muy Wuggenheim, muy Biblaino Seguro que es el mismo tío Y nada, dos horitas de pedaleo por delante Para acabar nuestra ruta Voy hablando en el móvil, voy grabando Nada, voy a bajar un par de horitas de pedaleo Hace una noche de puta madre Me ha gustado la edad Ah, va tumbada tranquilamente Me ha gustado, la va llorando El otro día hicimos Yo fui con la batería al mínimo Simplemente para que no me costase pedalear Hicimos los Hicimos 60 kilómetros Porque fuimos y volvimos Y me quedaba media batería Se me hubiera dado 120 kilómetros Prácticamente al mínimo Bueno, por Dios aquí me da la nada Estamos aquí hablando con las personas Hemos estado pidiendo indicaciones Estamos En la safra de Majadonda En la zona de las humedaciones Llevo el focazo este Voy a poner la otra potencia A ver si se puede Vale, no se ve No se ve bien Toma ya de vuelta No, no, no se ve bien No, no se ve bien No se ve bien Vamos a mojar Gracias. Una y media de la mañana, seguimos al Santo Tomar por culo, acabamos de pasar todas las malditas urbanizaciones estas y ya hemos caminado derecho hacia el campo. Vamos bastante bien, intentando sacar unas medias decentes, lo que es difícil porque hemos tenido que parar, un par de veces nos han indicado unos señores por donde tenemos que ir, gracias a Dios, la verdad es algo que habéis visto antes, luego editar el vídeo que vamos a verano, y aquí vamos, dos colgados en bici, un perro, que viene el coche, que viene el coche, que viene el coche, vaya, bueno, dos coches de esas, ya hemos sin ver coches, ya un buen rato, estamos un rato colgados, eh. Bueno, ya nos quedan menos para llegar a la casa, no se si me ha costado algo, pero vamos, ya ha quedado poquito para llegar a la casa, más de 2 km, no sé si me ha costado algo, Me van a darse al final de hoy casi 60 Con las cuantas olitas Y nada Hasta aquí seguimos